Hola a todos, soy John PJC y esto es El Padrino Y bueno, continuamos con la serie, capítulo 8, si no recuerdo mal Y vamos a ver un poquito las cosas que tenemos que hacer Reúnete con Frankie en el apartamento de Midtown Destroza, almacene, bueno, eso también Coloca una bomba en las tapaderas, que ya lo haremos Y busca un nuevo encargo de asesinato Los encargos de asesinato, ya sabéis que es que Nos encargan de asesinar a una persona Y por ese asesinato, fíjate, el teléfono Soy Frankie, cariño Pasa por casa, tengo una sorpresa Sí, 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 lo sé ¡Uuuh, una sorpresa! Pues nada, con este, con esta llamada No se va al carnet, hijo Asustado, con esta llamada nos ha motivado mucho más Esta chica Así que bueno, vamos a ir hacia allí Ya sabéis que es nuestra novia Tenemos ahí un rollete con ella Y su hermano, por cierto, es de la familia Corleone, igual que nosotros Que por cierto, en el capítulo anterior Pues Pues Hicieron como una especie de reunión familiar En la que pues A mí me nombraron No sé que me nombraron, pero vamos Me admitieron dentro de la familia, ¿no? Así que bueno, sabéis que Vale, aquí hay un coche, por fin Sabéis que los camiones esos que vemos ahí Tienen Pues Tienen dinero y demás Así que son interesantes también Y bueno, estoy comentando un poco rarete Mira, fíjate Este es el coche que buscaba en un... Vale Muy bien, Pablo Así se conduce Como en los viejos tiempos Sí, señor Vamos a ver el mapa Perdonad Un momentito que me adapte Me adapte a los controles Y Y me cago en panini, chaval Que es que no recuerdo Bueno A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Bien Y vamos a buscar a nuestra amiga Que no sé dónde está Que creo que es aquí Sí, aquí es Si no me equivoco Así que Ya lo tenemos marcado Y Vale Y vamos a ver Vale, sí, perfecto No es para allá Wow Como ya sabéis Este juego la verdad es que me encanta Lo que pasa es que hacía como dos semanas Que no jugaba Más que nada porque Ya lo tenía grabado Normalmente suelo grabar uno a la semana Pero es que hay algunas veces O que me encanta O lo que sea Que grabo dos Entonces, claro La semana siguiente Pues no grabo Normal y corriente Entonces Pues claro Tras dos semanas Sin jugar a este juego Y jugando a muchos otros Pues Me estoy dando cada porrazo Pues la verdad es que Uno no sabe muy bien Los controles No, no se acuerda del todo Sobre todo Algunos como los del mapa Ya que con el GTA Y los caos A lo mejor incluso Con, bueno Los sim no Pero Con cualquier otro juego Pues la verdad es que Raya un poco Y tanta variedad La verdad es que Hace más complejo Las adaptaciones De los controles No Así que Bueno La conducción Eso sí Fijaos Que me he atrevido A decirlo Antes de pasar por ahí La conducción Sin en cambio No No ha perjudicado En casi nada Al principio a lo mejor Pero me vuelvo ¡Uopa! Me adapto bien Me adapto bien ¡Oh! Eso no lo he visto Ni me acordaba Creo que hay que girar por aquí También deberíamos atracar Algún banco Para tener más Bueno, chavales Me estaba fijando En el dinero que tenía Y no lo he visto Pues eso Vamos a ver Qué tal Se encuentra nuestra Amiga Porque Quiero que se encuentre bien Claro que sí A lo mejor Hay una Cositas sorpresas Ahora es algo personal Uy, uy, uy Esto me huele A que la van a matar ¿No? Porque Para que sea personal Bueno, no lo sé O eso Que nos vamos a enrollar Definitivamente A ver ¿Puede vivir mejor Un mafioso? Bla, bla, bla Muy bien No me importa Vale Vamos a ver Qué es lo que pasa Porque ¡Uuuu! Vale, vale, vale ¡Eh, campeón! Me alegro de que hayas venido Bueno, bueno, bueno Esto está mejor De lo que pensaba Sí, señor ¿O no? Dios Van a por mí ¡Vete de aquí! Me cago en 10 Me cago en 10 ¿En serio, tío? O sea Creo que va a ser Mi primer polvete Y nada, tío Y nada Proteja ¡Eh, eh, eh! Espérate, espérate Que no me acuerdo De los controles A ver A ver Así se cogía Eh, perdonadme Pero es que no me acuerdo De los controles De dos semanas para atrás Vale, a este A este cambiamos Y ahora nos vamos a este Hacemos así Y sacamos Vale, uno menos Y ¿Y ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Vale, perfecto Perfecto Ya vamos recordando Los controles Había agacharse Vale, esto nada Agacharse así Triángulo nada Perfecto Mirada Ahí está Ahí está Vale Eh, recarga ¿Recarga? No, esto es manual Recarga ¿Cómo se recarga? Muy bien A punto de disparar en el pie Vale, esto es guardar arma Esto es sacarla Y esto es recargar Perfecto Franky Vale, vale, vale Te relajan, ¿no? Pistola nivel dos Nivel tres La, la Python está Eh, chaval Que me has asustado La Python creo que está Muy bien Chaval Me encantan las animaciones Ejecución ¿Qué? ¿Qué te cuentan? Eh, nada, ¿no? Ya por lo menos No Vale Eh Ahí está Ahí quién está Cuidadito que estoy muy loco, ¿eh? Que estoy muy Loco Muy bien Muy bien Punto de control Estupendo Eso me pasa Por no poner el cronómetro Seguramente Ya lo he puesto Jejeje Vamos a ver, Pablo Vamos a ver A ver Vamos a pillar Del tirón Venga Fuera Siguiente Venga Hasta luego Siguiente Por aquí venía otro Venga 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 Y otro más Venga Que venía otro también Te asoma o no te asoma, ¿eh? Vale Luego Ahora Vamos a cambiar de pistola A esta Que hará menos daño Supongo Y Y Poma Poma Y ahora Vamos a ver ¿Me vas a contar tu vida O no? Otra fisio Una de dos Esto Esto les pondrá nerviosos Supongo Vale, venga A ver ¿Qué? Dímelo Te rompo la boca Sí, sí Y tanto Que la voy a A ver Morir Poma Chaval Coma un pollo Chaval Jejeje Sí, sí Más te vale O si no Te pasará lo mismo Que a ese Eh, bien En la vieja iglesia A mí esto Me huele A que al final Voy para allá Ha ocurrido algo Se trata de Frankie Maldito cielo ¿Qué ha pasado? No lo sé Entraron Ni se la llevaron Ver a recogerme Estoy en la 40 con Lex Perfecto 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 Monk Por cierto Es el hermano ¿Vale? Es el Nota que está En la familia También Mira Nos dan un coche Perfecto No nos tenemos que preocupar Por coche Y ahora tenemos que ir Hacia nuestro objetivo Nuevo azul Vamos a ver Si podemos salirnos De aquí Wow Perfecto Ah, no, no, no Tiene que ser al sedán Me cago en ti Tiene que ser, tío A este maldito coche Y fijaos Que ahora me salen Todos los coches Guapos ¿Qué hay? 1, 2, 3, 4 En serio 5 En serio, tío Justamente ahora Todos los coches Guay, tío Es que Qué mala suerte Bueno Tenemos que Girar Ahora No, en la siguiente Así que nada Cuidado, señor Vale Pues nada Giramos aquí Creo que era Fijaos Otro pedazo de coche Otro pedazo de coche Que tampoco sale Casi nunca Me cago en 10, chaval Pues nada Ya hemos llegado Y vamos a ver Qué tal está Monk A mí me huele Como ya he dicho A que A que Vaya cara de loco Que tiene Monk Pero Monk Es un normal Porque si tenemos prisa ¿Para qué me saca el coche? Ya, ya habrá tiempo Luego de hablar, ¿no? Qué tonto Qué torpe De ahí el capítulo A lo mejor De que algo ya es personal Yo creo que la van a matar Y la van a matar En plan En plan Como en gun Con el cuchillo Foma Sí, 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 sí Todo recto Todo recto Este coche La verdad es que Es más lentito Que los otros Aunque Tiene más No sé Es más fuerte, ¿no? Más rudo Así que nada Vamos a seguir por aquí, ¿no? Que es el camino No Ahí Bien Ahí te golpeé Las papeleras La verdad es que no Este Se va a relajar un poco, ¿no? Este se va a relajar Un poquito Pues no No se va a relajar Vale Supongo que la primera A la izquierda Así que Bueno No Cuadrado de frenar Entonces El círculo Ah, el círculo De derrapar Me cago Bueno Pues Nada Tenemos que ir hasta allí Así que todavía queda Un Un gran trecho Aunque ya hemos hecho la mitad Supongo Y bueno Vamos No había nadie, ¿no? Nos faltará A ver A ver A ver Toma Hasta luego, Luca ¡Hasta luego, Luca! Vale Yo creo, la verdad Sinceramente Que se la van a cargar En plan Con un cuchillo Con un cuchillo En plan navaja En toda la garganta Muy bien Creo, ¿eh? Igual que Que le pasó a Jenny, ¿no? En lo que viene siendo El GAN Un gran juego del oeste Que, por cierto Hoy estoy grabando esto Que es sábado Que me parece Que lo subo ¿Cuándo lo subo? ¿El martes lo subo? No sé ni cuándo lo subo De verdad Pero bueno Siempre lo grabo Con tres o cuatro días De antelación Y aquí Derrape Ahí está Cuidado, señora Perfecto No vean, ¿no? Aquí la gente se tira por nada Pero bueno Seguimos para adelante Y aquí a la derecha A la derecha No tan trecho A ver, a ver Ahí está Ahí está Por aquí Para quien más cómodo Venga Y para acá Guay Y primera a la izquierda Por cierto Aquí hay una iglesia Pero no será esta Ups Perdón Pero no será esta ¿No? Así que Seguimos para adelante Y seguimos para adelante ¡Uepa! Tú, chaval ¿A dónde ibas? Madre mía Madre mía Madre mía Más gente por ahí Y Ah, no, no, no Hay que parar aquí Vale, vale, vale Iba en plan Iba a ser en plan Un derrape Para que se pusiese El compañero A disparar a nosotros Vale Aquí Ah, mira Cerrada Perfectamente Perfectamente Es lo que iba a planear Iba a ir por el otro sitio Yo sé que la iglesia Tiene en otro sitio Vale Aquí había una cosa Que era loco Que Que creo que me podía Me podía Ahí está Con cuadra Vale, vale, vale Enlájate Enlájate Cuidado No me vaya a mi Loco Vale Nos vamos para acá Nos cubrimos Y sacamos arma Sacamos arma Ahí Es que sabía que iba a salir Me cago un panini Tío Ha salido un momentito Voy a ir disparando así Hasta que salga No sale tío Me cago un panini Chaval Ah, ahora sí No, me cago un 10 Venga Siguiente Tú vas a pillar Y tú también Vas a pillar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Habéis visto En qué dominio Qué dominio Y mira Nos curamos también Y ahí hay más curita De esta Que no la voy a utilizar Ahora Ya que sería un poco Abazurda Uh, como gime Bueno, grita Mejor dicho No creo que le guste ¿No? A ver ¡Eh! Chaval Y por aquí habrá otro ¿No? Venga No, no Chaval Qué sustento Vale Mueren en nada Mueren en cero coma Necesito Ahí está Que me quedan ya Muy pocas balas Y ojo aquí Cuidado Cuidado porque cena Escena O nos la encontramos Muerta O O le han disparado Y está Correcto Lo sabía Lo sabía Bueno, pues no He acertado Pero más o menos Está muerta Creo, ¿no? Sí Ahí vemos la sangre Tenía toda la pinta La verdad Pero, pero, pero Pero bueno Que estamos en la casa Del señor Tú lo ves normal Te he pegado un tiro Porque estoy Llorando la pérdida De mi novia Entre comillas Aunque bueno Entiendo que sea Tu hermana Y demás Mira, ahora parece que tiene Las piernas amputadas Qué gracia Pero bueno Dinero 30.000 Vale Pobrecita la mujer Esta Aunque En serio Me imaginaba Pero tela O que iba a estar O que nos la encontrábamos Muerta O O lo primero O lo primero que pensaba Que se la iban a cargar Delante nuestra Pero no La verdad es que hubiese sido Más guapo Que se hubiesen cargado Delante nuestra ¿No? Y después yo haberle matado Con una escopeta Bueno En fin Continuar ¿No? En lo que hay A un funeral ahora O algo ¿Qué vas a hacer con ella? Ah Despedirte Vale Lo has dicho Lo has dicho Que no me he enterado Bruno Tatalia Muy bien Pues Pagará 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 Chaval Los rayos Madre mía Que parecía Una sirena de ambulancia De estas ¿No? Vale Por aquí Creo que podemos saltar ¿No? ¿No? ¿No podemos saltar? Pues no No podemos saltar Muy bien Y por aquí tampoco Vale Mira Fijaos Porque atención ¿Eh? Más mil de respeto Esto lo encontré Ahora ¿Esto qué? Chaval Reemplazar arma Y tanto que reemplazo arma Fijaos lo que tengo Soy The Undertaker Bueno El enterrador ¿No? Vale Vamos a hablar Con el campeonete Que no hay prisa Que no hay prisa Seguro que no Anda chaval Como son los mafiosos Seguramente habrá Muchísima prisa Pero bueno Por cierto Podemos Eh Conseguir un poco más De habilidad Ya que tenemos Una para gastar Y Y Podíamos utilizarla En disparar Pelear Salud O velocidad O habilidad Callejera Eh Habilidad callejera Creo que era interesante Porque Conseguíamos Mejorar La negociación Y También los explosivos No Este no Este tampoco Bueno Pero mejoraba La La negociación Si yo creo Que es interesante Al menos Llegar hasta este Creo que si Que es muy interesante Así que venga Mejoramos esta Si ya está hecho Así que Eh Mejoraremos también Otra vez más La siguiente Y esto de la velocidad Creo yo que Que tampoco Me interesa a mi Mucho La verdad No La verdad es que no Me interesa mucho Salud Si estaría interesante Eh Si a lo mejor La debería haber hecho Pero bueno Da igual Vamos a irnos por aquí Espero que no me disparen Esos pavos Y Y nada Espérate 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 Nada 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 Y nos encontramos aquí Con A ver A ver A ver A ver No 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver En serio Tengo que empezar ya A matar gente Tío Es que Nada Hay otro más ahí Toma Nada Recarga Tu recarga Tu recarga Con tranquilidad Tu recarga Con tranquilidad Ven Ven para acá Me cago en 10 Chaval Estoy mucho Diciendo mucho Me cago en 10 En vez de Me cago en panini Pero bueno Ya incluso Podríamos entrar ¿No? Pero es que van 12 minutos Y tampoco Venga Bueno 12 Quien dice 12 Dice 15 ¿Vale? En fin Vamos a entrar Tranquilamente a este A este coche Ya que este Estará más nuevo Y además También es muy bonito Así que Vamos por aquí Por ejemplo Y Y Vamos a ver En el mapa Si a donde Ah por cierto Tendremos que ir A la familia Ah no Tendremos que ir A Sony Que está en el quinto pino Madre mía Que si está lejos El señorito Pues nada Aquí haremos un corte Y fijaos Que tenemos aquí También una cosita Amarilla ¿No? Pues vamos a ir Primero a los amarillos Así que Primera a la izquierda Segunda a la izquierda Y Tercera a la derecha Así que Nada Vale Perfecto Esto que es Hay que Han puesto ahí Un En serio Han puesto ahí Para vender verduras Y demás No tiene mucho sentido Vamos a bajarnos aquí Y ya vamos a pie Porque bueno El coche también es que Está un poco Shungo Creo que Hay que ir A ver He visto algo Si He visto algo Con el rabillo del ojo Más mil de respeto Estupendo Y Hombre Tu que tal estás Ups No, no No te voy a sacar La paitan Te voy a El pito Te voy a sacar El pito Vale Pablo Ya está Y a ver Aquí tenemos Hola Vale Y aquí A quien tenemos Si señor Me interesa Y tanto He dicho que si No puede resistir Muy bien Y aquí vemos Una misión nueva De asesinato Asesina a Freddy Nobile Y bueno Pues recompensan Cuatro mil Más Tres mil quinientos De respeto Pero Pero Si lo matamos Con Si lo matamos Sin testigos Recompensa Veinte mil Ojo Veinte mil Más Y dieciocho mil Más O sea que merece Mucho la pena Esperar ese poco Tiempo Así que nada Salimos por aquí Por que no Por la otra puerta Por aquí Mira Nos hemos encontrado Con un coche Estupendo Así que nada Ahora si que si Vamos a hacer Un cortecito Porque Ahora hay que ir Hasta Hasta el punto azul Así que Se va a hacer Bueno 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 Hasta el punto azul Quien dice hasta el punto azul Dice hasta la X Del punto amarillo Que es donde estará La misión de asesinato Así que vamos a ir para allá Bueno pues Ya estamos aquí En el sitio Acordado Y si no me chocaba Me moría Ya sabéis como soy Que me gusta más un choque Que yo que sé Vamos a abrir esto Y supuestamente Estará por aquí Estará arriba Hola mujer Bueno 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 Espérate que está tan asustada Que se laguea y todo Está abajo Según la flechita Estará abajo No Porque la flechita Es de abajo Aquí nos dice Que nos agachemos Aunque prefiero ir así Y Oh Si señor Ahí tenemos Me cago en 10 Tío En serio Venga me voy Hasta luego Fijaos Creo que esto se ha reiniciado Así que vamos a hacerlo Esta vez mejor Y vamos a ver El nota Que es lo que hace Obviamente ahora Podríamos matarlo Y Bueno 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 La chica esta Viene para acá Supongo que si me ve aquí Tan tranquilo Pues no pasará nada ¿No? Hola muchacha ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Eh? ¿Ligoteo o no? Guarrilla Vale Si ahora vamos Vale, vale, vale Aquí Aquí ahora Lo que hay que hacer es Cargarse a este Con sigilo Me cago en todo Que me he equivocado Que me he equivocado Era así Y no asa Chaval Me he equivocado de botones Bueno, bueno, bueno Gallina, gallina Te he estrujado la cabeza Como una gallina A ver Y este ¿Qué pasa con este? Que este se ha enterado Me cago en 10 Nada, nada Yo me voy otra vez Y otro corte Aunque vosotros no lo veréis Ni nada Por eso Bueno, pues Ya estamos aquí Vamos a ver Si a la tercera balada incide ¿Y por qué a la tercera? Perdón A la cuarta A la cuarta O a la tercera Chaval Que sustaco Bueno Pues Perdonad Por no comentar Un poquito antes Pero Es que estoy aquí Como que asustado ¿No? Venga Una, dos y tres Ojo Ojo Que lo he hecho bien Y no me lo creo Ojo Que lo he hecho bien Y no me lo creo Porque lo he intentado Como 24 veces No hombre 24 no Como unas 5 Creo que he llegado a 5 Si, creo que he llegado a 5 Así que Como unas 5 veces Madre mía Una fue Porque La primera que visteis Otra fue Porque me cargué Al señor este Que viene Vale Aquí ahora Lo que dice Ojo Porque objetivos Vamos a Relajarnos un poquito Y lo que dice es Recompensa Vale, nada Yo leo Lo de abajo En vez de lo de arriba Que está más cerca Condición de bonificación Ten paciencia Y asegúrate De que no haya testigos O sea Que lo mate Como me da la gana Pero De un palazo De un palazo De un palazo No, 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 no De un palazo no Así Tal cual Tal Cual Bueno Pues así Y por qué no De un palazo No De un palazo Creo que quedaría Bastante guay No No, 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 no Toma Chaval palazo Que te meto Vale Condición tal tal Perfecto Pues he conseguido todo Menos mal Vaya asusto Es que creía que A punto me mata Por cierto Aunque ya me Mató antes Pero bueno Bien, por aquí no hay salida No, porque si llega a haber Una salida de otra Por ahí podría haber entrado Pero no Así que bueno He muerto unas 5 veces La verdad es que basta Muerto He tenido que reiniciar He muerto una vez Y he tenido que reiniciar Unas 4 veces O sea Si, si Pero si yo lo que quiero Es hablar por teléfono Colegui Ahora Que si Pesado Pesado Si, si, si Ya lo se Si iba yo ahora Iba a ir yo Ahora Vale Abrimos esto Creo que llevamos unos 20 minutos La verdad es que no lo se Fijaos que tenemos Nuevo coche Aunque ya destrozado Es por si Y es porque Bueno He tenido que Es porque me han matado Y he tenido que pillar Otro coche Y bueno Pues le he pegado Algún cateque otro Viniendo hasta aquí Porque encima Había aparecido algo lejos En fin Y vaya sustato Que me metió el hombre Si Pero bueno Vamos a ir por aquí Ya no me choco Y Y Y Vamos a poner el mapa Porque no se tampoco Para donde es Vale Todo recto Y la primera a la izquierda En grande Y luego Bueno pues Ya hemos llegado Aquí a la iglesia Poma Pilla Por todo Y vamos a ver Que es lo que es Que es Sony Aunque Ah mira Local nuevo Vale 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 Es que creía que iba a ser La misma iglesia Digo Ostras Si es la misma iglesia De De nuestra amiga Hombre Este no es Sony Los Corleone Y yo Necesitamos Tus servicios Otra vez Que me dices Que te digo Que te voy a partir La cara Si Vale esto será Misión de asesinato Se disponen a echarnos A bombazos León Grossi Es el que se supone Que lo planea Todo Acaba con ellos Ah pues muy bien Eso se me da muy bien Vale Más 7000 Vale Echa a León Al horno En una panadería Guay Perfecto Pues lo haremos Lo haremos Pero como soy retrasado mental Pues me he equivocado Y no es aquí No es donde tenemos que ir Porque no era el punto amarillo Pablo Retrasado mental Es el punto Como el de siempre El azul Ups El de azul ¿No? Vea el local De Strong 12 Bla 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 Si El azul Así que nada Tenemos que ir Hacia Aquí Que está aquí al lado Menos mal que está aquí al lado Y no hemos confundido un poquito Pero ya está Así que nada Ni corte ni leche Vea Poma Tú pilla por todo Tú Pobrecito Vale Es aquí Vale Vaya curva mala Aquí está Ah tío Que yo voy asesinando ahí a la gente Por diversión Parece Madre mía Vale A ver Testigo mudo Ojo al dato Ha sido Bruno Tatalia Quien ha matado a Frankie Y debe pagar Sony tiene una pista Y hay planes para vengarse Bruno Tatalia Escondido como una rata Tras el asesinato El asesinato De Frankie Muy bien Habla con Sony Obviamente este no es Sony Vale, vale Creía que me ibas a encargar Otra misión Vale, perfecto Por aquí Vemos como está Bueno, chaval Ahí con la Ametralladora Sacada y todo Vale, pues nada Ahí está Sony Ejei ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A lo mejor es mudo El nota de verdad Sí Yo creo que va a ser mudo Y por eso Lo de reírnos un poco O es que le vamos a propinar Una paliza tal No, no es mudo Bueno Pues vamos a reírnos un poco Para reírnos un poco Que mejor que la pala ¿Eh? Que mejor que la pala Que mejor que la pala Vas a hablar a palazos ¿Eh? Chaval, como lo he dejado Vamos a interrogarle Eh, levántate ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, basta, chico No podemos dar vueltas Toda la noche Hemos terminado Ve a lavarte las manos Vamos Vamos Aquí va a pasar algo, ¿eh? Tiene pinta Ya sé lo que va a pasar No lo voy a decir Porque está muy guay Y le escupe No diré nada No, 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 amigo mío Has sido de mucha ayuda Ya me has dado todo lo que necesito ¿Qué? ¿Qué dices? Si no te he dicho nada Esto es Sparta Ah, amigo mío Tenía Eh, lo que me acordaba Era de tirarlo por el precipicio Así que bastante guay Vale, pues Iremos a la funeraria Y lo dejaremos ahí, supongo Supongo que nuestros enemigos Te habrán tomado por un novato Es su problema Ya ves Parece que eres uno de los nuestros Grandísimo bastardo ¿Cómo? La verdad Esperaba impaciente A que fueras mi mano derecha Para matar a todos Bueno, bueno, bueno Espero que no seas surdo Qué asco Bueno Eh, vamos a ver No sé si alguien me habrá entendido ahí O no En fin Vámonos para abajo Y vámonos hacia La funeraria Que estará Donde estará Tal Está aquí Muy bien Y Los siguientes Encargos Vale, muy bien Pues nada Haremos un cortecito Y nos iremos para allá Rápido Bueno, pues Ya estamos aquí Estamos Epa Estamos aquí en la funeraria Creo que esta es la funeraria O debería serlo Nos estás pidiendo a gritos Que te matemos No Vale Objetivo cumplido Y entremos a la funeraria Tranquilamente Liquida a Bruno Pues obviamente Si es liquida Esto es a A la carga Del tirón ¿No? Así que Tranquilos Todos Tranquilos Por ahí parece que Eh, que te he visto Que te he visto Matisto Vale Recargamos Eh, vamos a pillar Eh, deberíamos haber pillado Esta del tirón Y Vamos a pillarla Vale, por ahí hay otra habitación Por ahí hay una Seguro Vale Y tenemos que llegar rápido A Aquí Perfecto ¿Quién me da? ¿Quién me da? Uno de allí seguro Vale Lo vemos Uy ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que está como Como mi novia muerto Vale Pobrecito O sea, esto se lo digo yo En su cara Al personaje Uy, que te he dado Uy, que te he dado otra vez Uy, que te he dado Diez veces más Vale Perfecto Siguiente Vale Conseguimos Esto Mira, ahí está Eh, el hombre ese Vale Y por aquí parece que no hay nadie Y tendremos que Entrar No, está para abajo Vale, para abajo ¿Y por dónde es abajo? Aquí abajo está Muy bien Pues Pues, pues A lo mejor por aquí Bueno Pues no sé muy bien Por dónde es Eh Ah, puerta abierta Vale O sea, que le tenemos que quitar Como la llave al nota ese Y ahora el ascensor Irá para abajo Supongo Lógicamente, ¿no? Porque si Al que tenemos que cargarnos Está abajo ¡Chaval! Que me ha pegado un guantazo Ostras, a este Este le tengo yo una manía He matado a tu chica Diablos Me lo he pasado en grande Sí, sí Pues te voy a A A meter Bueno Y se larga A ver Tú vas a hacer el primero Ahí está Ejecutar con R2 Vale Fuera Chaval, chaval, chaval Vale Vamos a poner la pistola Ahí está Y No Vale Vale Levántate Levántate Porque es que te voy a meter En el horno, chaval Y tanto que te meto en el horno Ven para acá, campeón Además Tenemos que hacer una misión de asesinato Aún nota Que es al horno ¿Qué calor, no? Pues venga Para el horno Misión cumplida Botines secretos Encontrados Cero de uno Vale, vale Pero Continuar Es que aquí habrá alguno Seguramente, ¿no? ¿O no? Vale Lo de los secretos Es interesante Que no lo haya dicho Porque Ahora sabemos Que hay uno Por aquí Por aquí O sea A lo mejor No es aquí directamente Pero será arriba Así que nada Vamos a buscarlo A lo mejor Está detrás del sarcófago ¿Cómo se llama? De 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 la caja funeraria ¿No? Lo que viene siendo esto De ahí O a lo mejor Estaba por aquí Que no creo Porque por aquí Habíamos ido antes Perfecto Así que estará Supongo que Ahí detrás ¿No? Porque aquí no hay nada Así que debería estar En esta estancia Si no me equivoco Oh, pues no Chaval En serio Estaba confiado Muy confiado De que iba a estar ahí Pero no No está Pues ¿Tú qué haces chaval? Te rompo la boca Te rompo la boca Y ahora te voy a sacar La pala Y vas a flipar Mira Con la pala Toma Se ha quedado flipando Y este igual A ver ¿Cómo se esperaba? Así Vale, vale No, no, no Levanta Levanta Que tú te pareces mucho A la anterior Levántate O te mato Te levantas Chaval Que con un palazo Un palazo es la clave Toma Toma Está guay Está guay Es que quería Quería probar la animación Y ya está Si no, no me quedaba feliz Así que bueno No sé dónde estará La Bueno Lo que teníamos que haber conseguido Pero bueno Aún así Voy a ver cuánto tiempo Llevo grabando Que llevo grabando Como medio 35 minutos Una cosa así Creo Y no sé Si deberíamos Irnos también Para completarlo Ya De por sí Es que Creo que va a ser un poco largo No, no, no En el siguiente capítulo Iremos Al punto amarillo Que es lo de asesina A Leon Grossi Que es en una panadería Y que por cierto Tenemos que tirarlo al horno Así que Va a estar guay Por lo menos Eso creo A mí me gusta No, además Yo cada cierto tiempo Tengo que estar tirando A gente al horno O si no No me concentro En mi vida Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós